Hola, soy Belén, soy la persona que está detrás del Roche de Jams y actualmente vivo en Aspe, que es un pueblecito del interior de Alicante. Estoy súper feliz de poder participar en este evento y de poder aportar mi granito a esta gran comunidad. Aquí podéis ver un poquito lo que he preparado para el festival. Ahora os enseñaré más de cerca para que podáis ver bien los detalles. Algunas me conocéis, otras no tanto, porque la verdad es que llevo desde el confinamiento que me lancé a poder abrir mi tienda online y a poder enseñar un poquito públicamente las manejas que tiño. Y nada, pues el confinamiento fue una época en la que me animé muchísimo a poder hacerlo. Vale, pues os voy a enseñar a continuación las tres bases que tengo preparadas para el festival. Son tres colores, aunque luego en la tienda podéis encontrar más variedad. Y si hay alguno, algún tono que no encontráis, pues siempre me podéis escribir y pedidmelo personalizando. Bueno, pues en primer lugar os voy a enseñar este Fave, que es Merino Singles. Merino Singles, cien por cien. Y bueno, se compone de cuatro madejas que están en este tono, en el tono candela. Luego a continuación iría este, que lleva motitas de varios tonos y lleva también un degradado entre marrón y naranja. Esto también. Y por último iría esta, que esta ya lleva más motitas con una base más blanca. No sé si se aprecia bien. Bueno, esto de hacerlo así online es un poco rollo por eso, porque no se puede tocar ni se pueden ver como en la feria física. Bueno, a ver si para el año que viene. Tengo la suerte de estar ahí y de conocer a mucha gente de todo este sector, toda esta gran comunidad que, la verdad, cuando abrí la cuenta en Instagram aluciné porque no pensaba que había tanto. Tanta gente tejiendo, tanta gente teniendo. Así que, bueno, estoy encantada. Y luego por último sería, bueno, sería también este fade en tonos azules. Vale, y también quería enseñaros el mujer. Que lo he teñido en estos tonos que pueden combinarse con el fade que os acabo de enseñar, tanto con el verde como con el azul. O sea, tanto con el verde como con el tono candela. Y serían estos tres tonos. Pero bueno, como ya os he dicho, siempre si queréis algún tono diferente me lo podéis decir. Yo lo tiño sin problema. Todo el grosor fingering que va tejido con aguja del dos, del tres y medio, incluso hasta el cinco. Vale, es ese rango. Y el grosor fingering, como ya sabéis, son 100 gramos, 400 metros. Y bueno, pues ahora os enseño esta otra calidad que he decidido poner en la tienda. Que a mí personalmente me tiene enamorada porque es súper esponjosa, súper suave. Es la Baby Suri. No sé si se ve bien. Y bueno, este es en un tono así melocotón. Me parece que se aprecia muy bien. Bueno. En la web sí que se ve la foto mucho mejor. Y lo dicho, podéis encontrar muchos más colores. Aunque bueno, para el vídeo de ahora pues he elegido esas esas combinaciones. Y nada, pues espero que os guste, que disfrutéis mucho del festival y que nos vemos. Chao. Chau. 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 Chau.